Bueno, seguimos haciendo cosas. Este va a ser cortito, pero es que os quiero enseñar cómo están pegando lo que os he enseñado antes de la lámina de recurso de esta, de la punta de dilatación. Ahora lo que está haciendo es, no sé si lo veis bien, que está colocando una banda aquí de cola, otra banda aquí de cola y en el medio se está quedando suelto. Eso es para que la parte del medio pueda dilatar libremente. Vale, ahí está haciendo con este material y aquí se verá un poquito mejor, a ver si, para no molestar, pero lo principal es que no moleste. Vale, una banda. Hasta el final. Ahí, también se pegará con la otra. Ya le meterá a la otra banda. Ahí estamos. Y el centro suelto. ¿Ves? Esta zona de aquí no lleva nada de pegamento para que la lámina tenga... Bueno, os digo, voy a conectar la batería, que se me está yendo la batería. Si no, no voy a poder seguir contando cosas. Venga, no la podemos saber. Para. Entonces, ahí...